En viola yo uso principalmente Strato, y también me gustan las Fender Strato y las Les Paul también, no le hago asco. O sea, todo lo que es con Gipson medio que puede ser una Les Paul, SG, tengo una tipo Les Paul y una Flying B. Y en lo que es Fender me gustan los Strato, y digamos que sería la viola principal que yo considero que es la que tengo. Cuerda 0-10, le pongo el Strato que tiene la escala más larga, con los Voodoo tocamos en bemol, así que me queda un poquito más blandita. Y después con las violas de Gipson que son escala más cortita, todo bien. Yo hasta a veces les llegué a poner 0-11, pero ahora projé un poquito para no... Igual ahora viste que tengo ganas de renegar menos contra instrumentos, así que por ahí por eso como 0-10. Un grupo que quería los Beatles, son mi primera un musical y todavía son los que más me emocionan. Gracias a vos... ¡Chao! 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 Gracias. Gracias.